Hola, hoy día carabineros me hizo sacar los carteles, no es primera vez que intentan hacerlo alguna vez ya me hicieron sacar el lienzo, un día que lo quise poner en el frontis bueno, en parte es porque voy solo, pero me gustaría saber por qué lo hacen de buena manera algunos me conocen, sé tratarlos también el problema es cuando lo pongo por el frontis, llaman para bajarlo quizás porque ahí lo ve mucha gente, pasan vehículos en el frontis del congreso y bueno, ahora no fue el lienzo, pero fue un mensaje claro un mensaje que va en contra obviamente de la narrativa más contrapuesta la narrativa más atacada hoy en día y también la más contrapuesta a la sociedad porque hay gente que aboga justamente por la ESI porque cree que ellos abogan por los niños abusados también, y en parte tienen razón, porque nosotros no tenemos una educación sexual a temprana edad que permita que los niños, no venga un adulto a decirles lo que es la masturbación con otras intenciones no venga alguien a abusarlo, etc. o sea, aquí ellos encuentran varias razones de peso como para impulsar una agenda y una ESI, que básicamente tiene otro nombre que a mí, la persona que conversé, que no estaba de acuerdo conmigo me habló de una cuestión que hacen los doctores cuando van a, no recuerdo el nombre técnico de lo que ellos hacen pero es un examen médico, algo que tiene que estar algún tutor, algún adulto ahí y tienen que pedirle el consentimiento a los padres bueno, cuento corto todo esto de estar ahí afuera del congreso me ha llevado a primero a que mucha gente me felicite, me diga oye, tenés una fuerza increíble, te felicito, me gustaría estar ahí, en qué te puedo ayudar, etc. pero a mí, básicamente, me ha ayudado a seguir siendo quien soy creo que uno de los problemas grandes que tiene la sociedad hoy en día es que la mayoría de las personas no viven consecuencias de lo que piensan, lo que sienten visualizan una problemática pero no hacen nada al respecto eso es vivir completamente fuera de la inconsecuencia entonces, hay algunas personas que se vienen criticando por internet uno a otro, peleando pero no llevan al terreno práctico lo que piensan y lo que sienten por lo tanto, se quedan guardando una inconsecuencia y una frustración tremenda dentro hay gente con la que yo me he abrazado, me he felicitado y me quiere que le molesta cuando yo digo frustración y creo que las medidas que están tomando la gente para manifestarse son mandarle correos a los sanadores, eso es ser un ser frustrado porque no te das cuenta que básicamente esos correos no los va a leer nadie si los va a leer una persona que trabaje para ellos, quizás cuando los lea o probablemente los pesquen un poco, pero dime tú, ¿qué medida de presión es eso? no vamos al terreno práctico, es como vivir en el metaverso entonces, hay un montón de cosas que no se están haciendo de la manera correcta dentro del activismo a mí me permite todo esto, yo sin tener hijo, vivir en consecuencia de lo que soy lo que pienso y llevarlo a lo práctico y por lo tanto vivir en paz porque esto va acelerando, va avanzando y todas estas personas que forman grupos, que forman movimientos que dicen yo voy a proteger a mi hijo, que no, y se quedan rabiando por el celular al final no hacen nada, y siempre tienen una excusa para fallar cuando tienen que llegar a defender a su hijo siempre va a dejar que, por ejemplo, mucha gente dice oye, voy a sacar a mi hijo del colegio, sí, por supuesto, sáquelo oye, pero esa Khan Academy de Bill Gates, sí, pero todos los medios de comunicación el celular por el cual me estáis viendo, la pantalla, el notebook todo le pertenece a tipos globalistas que finalmente hoy en día nos están haciendo incluso comer seres humanos vienen alimentos con restos humanos, ustedes saben que son alimentos procesados y se sabe ya a nivel conspiranoico que te meten no solo en líquidos sino también te lo están metiendo en ciertos alimentos y básicamente nosotros entonces si estamos comiendo seres humanos en algunos alimentos porque en la mayoría no podemos descentralizarnos y empezar a comer cosas rebuscadas salen más caras, hay que tener tiempo básicamente están los más fatalistas y los más frustrados que son los que no hacen consecuencias, son los que se dedican a criticar al otro no, pero es que este es mason, no, pero es que este está recomendando el Khan Academy bueno, pero si sirve transitoriamente porque es una excelente educación y yo estoy supervisando a mi hijo que absorba lo que yo quiera bien, por si no hay algo mejor si usted quiere tomar otra opción, tómela pero si alguien transparentemente le dice mira, aquí dona fondos, talaga bueno, todo lo que consumes, todo lo que haces, todo le pertenece a ellos así que fundamentalmente no podemos escapar pero dedicarse a hacer crítica o a compartir o a ser disidente por redes sociales creo que es una buena forma de ser un estúpido ideologizado igual que la mayoría de la gente que nosotros los disidentes solemos criticar bueno, ese es mi mensaje ahora he sacado muchas conclusiones quizá me convendría de repente hacer unos lives con amigos capos que tengan una noción de cierta que tengan entendimiento, por ejemplo, que sean secos en salud tecnólogo médico, algún médico con algún psicólogo, con algún nutricionista con diferentes personas de disidentes que tengan capacidades y nociones mucho más avanzadas que las mías yo lo mío va un poco por la filosofía básica, natural la espiritualidad natural y la consecuencia ya soy un activista simplemente pero entiendo mucho de todo más que saber porque de repente la gente sabe mucho de algo pero cree que saber algo lo entiende pero está ahí adoctrinado entonces al final, bueno, es lo que le pasa a los que criticamos nosotros bueno, no me voy a alargar más porque estos videos largos puestos a subirlos ha sido un día intenso, ha sido un día provechoso gracias por el apoyo, besito y abrazo